Ya van a llegar aquí las alineaciones también. ¿Estamos listos, ah? Cuando quieras. Ok. Amigos de CMD, estamos viviendo. Los primeros 45 minutos de esta historia. Juegan el cuarto centenario es por Huacayo y la San Martín. Busca nuevamente los espacios que la defensa no se... ¡Uy, aquí está Baleao! Bueno, eso se verá. Y luego en Lima. Entonces, este partido también le sirve, ah. ¡Uy, qué bien la hiciste, Juegan! ¡Pégale, Juegan, pégale! ¡Juegan! El pase es para Irving, al aire. Ahí está el primero. ¡Mostos, sí! ¡Gol! 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 ¡Es por Huacayo! ¡Aparecieron los habilidosos! Irving que le pone una pelanta como con la mano a Mosto. Ahora San Martín va a tener que salir unos metros más. ¡Gol San Martín! ¡Arriola! ¡Arriola! ¡Uy, pasó Pedrito y va a hacer el empate! ¡Rapidito nomás! ¡Pedrito! ¡Y está el empate! ¡Y está el empate! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Universidad San Martín! ¡Así! ¡Rapidito nomás! ¡No duró mucho la alegría para el local! Salazar. Abre los brazos porque la quiere Johan Sutil, el blanco es para él. Sutil se va a animar y le va a pegar. Lo hizo, Alarco. ¡Oh! Con Sutil puede pasar cualquier cosa. ¡Ojo con estos remates! ¿Qué pasa con las parejas? Ahí está Inostrosa con Ibarra. Ahí está el chino Huamanco para forma localaria. ¡Apa, don! ¿Qué vas a hacer, Mosto? ¡Y un Inostrosa! ¡Y un Inostrosa! ¡Ya picó el patito Quintero! ¡Se la pide también Silva! ¡Así, Inostrosa! ¡Inostrosa! ¡Inostrosa! ¡Para Roberto que le va a pegar! ¡Para Roberto que le va a pegar! ¡Aaah! ¡Yuria! ¡Uy! ¡Se viene! ¡No hubo nada! ¡No hubo nada! ¡Saca la amarilla por simular! Atrás, que es la rana Huertas en la repetición. Vamos a ver. Se viene la respuesta, está Irvin para el gol, está Irvin, lo tocaba acá abajo y eso es falta. Eso es falta y base. ¿Vale? Tiro libre a favor de Espor, Huancayo aquí. Fretes, ya no tienen el mismo tránsito. El ritmo ha sido intenso. ¿Por qué? Porque Huancayo ha rotado la pelota. Johan Sutil, se tiene fe y le pegó al arco. Le hago a Boutrón. Cristian, Cristian, que bien Cristian, sigue Cueva. Allí está Cueva. Uy, a la mano ha venido todo. Sofa en rojo, posición adelantada, tiro libre en salida. Cristian Cueva. Irostroza. Rural Quinteros. Irostroza, va a pasar por izquierda, ahí se sola. Irostroza se tiene fe y por eso va al frente y le va a pegar. Oro, sigue Nostroza, uy, está, está, está el segundo. ¡Gooooool! Si, Rural, grítalo. ¡Gooooool! De la Universidad San Martín. Apareció Rural Quinteros. Troadio. Flores. Flores. Arriba. ¡Uy, al arco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, acabó bien! Se lamenta. ¡No, pocos, quiero jugar! ¡Cuatro minutos! Luego que saque Yuria. Se llevará el silbato a la boca a Lozano y porque todo tiene un final. Lozano dice que esta historia ha terminado en el estadio Cuarto Centenario. El líder San Martín ha ganado 2 a 1.